Bien Andrea, Andrea Rosas, yo la conozco desde hace tiempo, no quiero ampliar porque en una introducción yo me agarro hablando, Andrea, tú misma mencióname el nombre de tu compañía. Soy Andrea Rosas, mucho gusto, contentísima de estar aquí contigo Luis, me encanta platicar contigo, tenemos muchos años de conocernos. El nombre de mi compañía es Frontera Celular, es Frontera Telecomunicaciones, ¿qué te puedo decir? Ya son años trabajando, es como un hijo para mí y hemos pasado por muchas cosas, pero aquí seguimos echándole ganas. Antes oíamos Frontera, se cambió a Frontera y ahora no solo es de, en realidad, de teléfonos celulares simplemente, es algo, un concepto más amplio. Andrea, a ver, coméntame algo sobre lo que es la expansión de lo que era el servicio antes de puros teléfonos celulares y ahora ya no. Mira, a través de los años, como todos sabemos, por naturaleza de la vida, nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Y también las compañías son como seres humanos y cambian, pasamos por altos y bajos. Todo el mundo sabe que hemos pasado por situaciones difíciles en los últimos 10 años y yo le llamo difíciles porque hay que estar listos para apreciar, para absorber, para tomar ventaja de los cambios porque de ellos aprendemos mucho, ¿no? Y sí, uno de ellos ha sido el cambio del nombre de Frontera Comunicaciones a Frontera Celular y ahora nosotros antes comenzamos como una compañía de venta de celulares, pero ahora nos hemos dado cuenta que lo nuestro es ayudar a nuestra gente hispana, nuestra comunidad hispana a estar al día con todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones, ¿no? La comunicación es una de las cosas primordiales en el mundo de hoy para poder ser exitosos, para poder avanzar, para poder estar en contacto con los nuestros. Así es que Frontera Celular sirve a la comunidad hispana en todo lo que necesiten acerca de telecomunicaciones. Somos como un broker, Luisito. Ajá, o sea que, ¿qué compañías, por ejemplo, representan ustedes? Nosotros representamos, por ejemplo, la compañía de celular, las plataformas de diferentes compañías como Verizon, AT&T, T-Mobile, pero en sí los productos que ve el cliente es como T-Mobile, GoSmart, Ultramobile, ahora la nueva que viene, Univision Mobile, y tenemos todos los servicios que la gente está buscando cuando se trata de celular. Cuando la gente viene a buscarnos acerca de lo que es Internet, bueno, si quieren Internet para la casa, Internet para los negocios, manejamos las grandes compañías como Cox Communications, Comcast, Central Link, opciones para diferentes personas que viven aquí en el Valle y otras ciudades de los Estados Unidos. Y me decías, ¿algo también tiene que ver en la telecomunicación con Cox, por ejemplo, servicios de pagos, de cosas así? Nosotros empezamos una unión con ellos, trabajando con ellos ya hace varios años. Me siento muy orgullosa de decirte que somos el dealer más grande de los Estados Unidos indirecto, sirviendo a la comunidad con todos los productos que tiene Cox para el Internet, para el teléfono de casa, para la larga distancia, para también lo que es la televisión. Ellos son del número uno en todos los Estados Unidos y, bueno, me siento orgullosa de ser parte de ese crecimiento y aportando esa información a la comunidad, ¿no? Banda ancha, internet rápido. Banda ancha, banda gorda, banda, como la tera de la banda. Pero, bueno, eso se escucha mucho, ¿no? Es internet de banda ancha, por ejemplo, con CenturyLink. CenturyLink te presenta lo que es la banda ancha. Es un internet de una capacidad y una calidad impresionante para la gente que quiere un internet de alta velocidad, de 40 megabytes o más, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace diferentes a nosotros en Frontera, que conocemos nuestro producto, conocemos la necesidad de nuestros clientes y nada más nos toca encontrar el match, ¿no? Y fíjate que es apasionante porque ustedes han creado un concepto realmente como broker, como, digamos, también asesores, asistentes también de consultores, no como intermediarios simplemente, sino también dan un servicio de asesoría a la comunidad que les garantiza los costos, los precios y la calidad también en cuanto a los servicios. Así es, Luis. Y eso es algo que se gana, no de un día para otro, se necesita experiencia y eso es lo que nosotros tenemos, experiencia en este mundo de la tecnología, de las telecomunicaciones, para poder dar un consejo, para poder ayudarle a alguien a encontrar lo que están buscando. Mira, Andrea Rosas, sinceramente para mí es mucho atractivo. Aquí viene tu hijo que está ahorita en las visorías por acá, en la Alianza de Fútbol Hispano con motivo del Sueño Alianza y la Copa Alianza Ram y así igual la Copita Alianza Kellogg's. El Sueño Alianza patrocinado por 7up, pues le da la oportunidad a jóvenes como tu hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Se llama Andre, Andre Sebastián Henderson. Bueno, me encanta verte con tu hijo porque esto es parte de la integración que hace Alianza de Fútbol Hispano. Yo en esta ocasión pues estoy trabajando también en el equipo de fotografía y video también para esta compañía y que aquí en Arizona ahorita, en este 16, 17 y 18 de mayo, pues se está llevando a cabo en el Ridge Eleven Park, por acá al Deer Valley y la Capgear al norte. Unos campos majestuosos, muy panorámicos, muy bonitos donde se están efectuando pues los juegos de lo que vendría siendo la Alianza de Fútbol Hispano. Y por lo tanto como ya enmarqué donde te estoy entrevistando y es muy atractivo e interesante la entrevista, la voy a cerrar con un segundo segmento para que sea breve y que quienes nos están viendo aquí en el YouTube, nos están viendo en GoCampeones.com es un concepto que creamos también, por eso a mí me llama poderosamente la atención ese concepto de telecomunicaciones de frontera aquí en Arizona y que es un ejemplo a nivel nacional también de servicio, de multiservicios, de multimedia también, de consultoría como lo estamos definiendo. Y te digo que es muy atractivo, muy interesante, por lo tanto voy a no cerrar este segmento, vamos a tener una segunda parte y anunciarles también de que vamos a tener una entrevista pues más formal en algún lugar porque aquí lo estamos disfrutando mucho, es un campo de fútbol bello, panorámico como les decía, pero estás con motivo también de tu hijo que ahorita está a punto de ser seleccionado para el equipo de las visorías y que busquen una oportunidad para ser considerado como integrante de algún equipo profesional del fútbol mexicano. Así es que felicidades por las dos cosas, por tu hijo y felicidades por esta compañía que estás encabezando con mucho éxito y enseguida tenemos la segunda parte en este segmento de gocampeones.com